Cuando yo es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello 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 es el Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Leblez de mi Señor Suscríbete al canal Siempre resplandecerá